Ven, siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afares Pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Agradecid a Dios Vida mía Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré Si no puedo tenerte Entonces pues adiós No podemos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Enflore que te quedes A mi lado Guardemos el recuerdo De la primera vez Del amor que ambos Hemos dado Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin Se haya ido Acuérdate de mí Algún día Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Vida mía Y te estaré por siempre agradecido Y te estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Vida mía Adiós Y te estaré por siempre agradecido 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 Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Adiós Adiós Vida mía Adiós Te recordaré por siempre Te amaré Por siempre Hasta el infinito Y más allá Vida mía Adiós Te noto Vida mía Adiós Gracias.